Muy buenas tardes, como cada sábado regresa Piso 6 con entrevistas, videos, noticias y lo más pegado de Cuba. Así que no se levanten de sus asientos porque ya comenzamos. Hoy comenzamos nuestro programa con Rafael Guedes. Él nos habla de varios proyectos de disco muy interesantes. Uno de ellos va a ser rescatar del olvido a varias orquestas sinfónicas del país. Esta es la primera exclusiva de Piso 6. Bueno, en realidad son varios discos lo que estoy haciendo ahora. Voy por partes. Uno de los discos es con la Orquesta Sinfónica de Matanzas y forma parte de un proyecto que se llama Popularmente Sinfónico que tengo con Adolfo Costales a través de producciones Colibrí y que comprende versiones sinfónicas de música popular cubana, o sea, de canciones muy populares de la música cubana, del repertorio de la música cubana. Como te decía, son varios discos y ya seis solos con la Orquesta Sinfónica de Oriente, este segundo con Matanzas y lleva como ocho discos más porque pretendemos que todas las orquestas sinfónicas del país tengan su disco en este proyecto Popularmente Sinfónico. El otro disco que estoy haciendo ahora es de dos obras mías para guitarra y orquesta, dos conciertos, uno se llama Concierto de las Islas y el otro concierto latinoamericano. El primero de ellos se estrenó el año pasado, el último mes del año, en diciembre, en Matanzas con el solista guitarrista Aldo Rodríguez y el próximo se va a grabar este mes de febrero por la solista Rosa Mato, también con la Orquesta Sinfónica de Matanzas. Esto es un disco que también lleva un DVD y estas obras, bueno, me están dando mucha satisfacción este año porque además fueron escogidas para hacer la gala de clausura en la ciudad de La Habana del Cubadisco de este año. También con la Sinfónica de Matanzas que van a venir hasta la ciudad de La Habana a hacer estos concientes. Después en octubre se van a hacer en Costa Rica y en Nicaragua con las orquestas de esos países, las orquestas sinfónicas. Y ya estamos en conversaciones con la presidencia del Instituto de la Música para una posible gira nacional en diciembre con estos dos concientes y con estos dos solistas, Aldo Rodríguez y Rosa Mato. Bueno, mira, Camerate del Son, como ya algunos saben, es un proyecto que tiene solamente dos años, que tiene un formato de música de cámara, música de conciertos, pero que hacemos música popular, principalmente son. Estamos teniendo una presentación todos los meses, los últimos domingos de cada mes en el Cineteatro Avenida, en la Sala Avenida, que es nuestra peña. Y lo hacemos siempre con invitados. Hasta ahora nos ha dado muchas satisfacciones, el público ha respondido muy bien. Los invitados, todas las personas a las que hemos invitado han lucido, han lucido, han ido y además han lucido, porque son artistas de primer nivel todos. Y bueno, yo estoy también muy feliz con este proyecto, así que ya tú sabes, todos los últimos domingos del mes, Camerate del Son y sus invitados en la Sala Avenida. Hoy les presentamos en el Donde Son los Cantantes a un grupo de muchachos que procedentes de toda la isla se han unido en matanzas para hacer su música. Ellos se hacen llamar los marqueses, pa' que no te estreses. Hola Piso 6, mi nombre es Roberto La Rosa, más conocido como Berbis Rasta. Bueno, nosotros somos los marqueses pa' que no te estreses. Una vez más hacemos reggaetón, fusión, bachata, balada, pop, rock. Estamos ligando el reggaetón con el changüí, el zongo, el sucuzuku y muchas cosas. Aquí te presento a la mulata, Mr. Tony y DJ Frank. Bueno, la mulata te dirá muchas cosas. Aquí venimos promocionando nuestra nueva producción musical, a ver si el pueblo de Cuba la acepta, la asimila. Y decirle que tenemos muchos proyectos futuros de giras nacionales, internacionales. Tenemos pensado entrar en el mercado europeo y en el mercado africano. Vamos a ver si todo resulta y la gente del mundo, tanto como la gente de Cuba, puede disfrutar de la música que hacemos los marqueses. Queremos decirle también, quiero mandarle mis felicitaciones a todo el pueblo de Cuba por el nuevo año. Ya nos estaremos incorporando de nuevo aquí en La Habana, las peñas pasadas que tuvimos. Ahora como tal nos estamos presentando en el snapback de la calle 62 en Varadero. En los hoteles como tal, como siempre hemos estado fijos, queremos agradecerle al espacio que nos han dado este programa. A mis seis, chao, mis saludos a los marqueses para el pueblo de Cuba. Quiero decir que esta nueva producción viene con mucha mezcla, le da ahora al pueblo cubano. Tiene mucha salsa, mucho reggaetón a los clásicos, mucha cumbia y merengue, bachata. Tiene de todo. Estamos también promocionando en la pelota el cuchillo, un chac, ese tema se está pegando en todo Matanza. Y le deseamos a la gente de Santiago, Guantánamo, Matanza, a la gente de La Habana que nos está apoyando en eso. Ya usted lo sabe aquí, los marquese para que no te estreses. Es hora de que se enteren cuáles son los números que más se escuchan en Cuba, lo más pegado de Piso 6. ¡Gracias! 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 ¡Arráncalo ahí! ¡Atención para todos los bailadores del mundo! ¡Gracias! 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 Y esta semana se pegan Christian y Rey con su exitazo ¡Háblale de mi! Atención, pues como de costumbre pasaremos los nombres de los 10 afortunados de la semana. La tipa tiene un nombre en estos tiempos, Cristian y Rey, lo que sirve. Háblale de ti pa' que te diga cuando ella a mí me extraña, háblale. Háblale de ti pa' que le vea su poquito y en el ánimo, háblale de ti, háblale de ti, de ti. ¿Para qué? Te diga que en la vida nunca nadie se la había puesto así, avanza. Háblale de ti pa' que te diga cuando ella a mí me extraña, háblale de ti pa' que le vea su poquito y en el ánimo, háblale de ti, de ti, háblale de ti, de ti. ¿Para qué? Te diga que en la vida nunca nadie se la había puesto así, ni lo rey. Nunca la poniente, nunca se nada cuando uno se quiere, lo que sentimos es demasiado fuerte, tu corazón me ama y el mío te quiere. Sé que me extrañas, como yo te extraño, sé que me piensas, como yo te pienso, sé que me amas, como yo a ti te amo. Háblale de ti pa' que te diga cuando ella a mí me extraña, háblale. Háblale de ti pa' que le vea su poquito y en el ánimo, háblale de ti, de ti, háblale de ti, de ti, de ti. Así que diría que en la vida nunca nadie se la había puesto así, ni lo grites, ni lo grites, ni lo grites, ni lo grites tú. Mejor te lo digo yo, de frente y a la cara, tú sabes que tu papi soy yo, es más fuerte que tú, es más fuerte que yo, a mí me faltas tú, y a mí me faltó yo. Tú lo sabes. Y solo tú y yo, solo tú y yo, sabemos lo que nos pasó. No sabes tu corazón y tengo detestiva de ti. Y a mí te falto yo. Dale mambo mío. A mí me faltan. Y a mí te falto yo. ¡Mambo arriba, mi gente! A mí me faltan, me faltan tú. Y a mí te falto yo. ¡Ay, cómo a mí te falto yo! ¡Vamos! A mí me faltan tú, me faltan. Y a mí te falto yo. ¡Mira! A nadie de mí, para que tú veas que muere por mí. Hacé lo que sea, dile que la quiero, que por ella muero. Porque sea mi nena, mi nena, mi nena, dile que te cuente que él hace su gana. Y le da tu al cielo y la hace vibrar. Yo soy el único que le echo llorar, le dedico el que te marco. ¡Por eso! Y estamos hechos en uno para el otro. Tú eres mi media mitad. Yo la luz de tus ojos. Y estamos hechos en uno para el otro. Tú eres mi media mitad. Yo la luz de tus ojos. ¡Mano para arriba ahí! De mi media vital, yo la luz de tus ojos Ya gustaron los de siempre, Cristian y Rey representando a Pacho De mi media vital, yo la luz de tus ojos Háblale de mí pa' que te ría, pa' que a mí me entraña Háblale de mí pa' que le vea su niño y en mi lágrima Háblale de mí, de mí, háblale de mí, de mí Háblale de mí pa' que te ría, 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 y solistas más populares de nuestro país recuerde si se enteró fue aquí en piso 6 quiero invitar a todos los amigos a partir de hoy sábado por la noche en el palacio de la rumba será la peña de interactivos fija todos los sábados y ahí por ahí pasarán todos los interactivos habituales francis del río el mes bisanta julito padrón tammy lópez juan carlos marín oliver valdés y todos los interactivos que se van sumando de tián que lo vi que está por ahí danay suárez alexander abreu david torren de semel bueno que el videochoba raúl paz todo el mundo todos están invitados a que pasen cada sábado por ahí por el palacio de la rumba san miguel y aramburgo te espero bueno si estoy aquí para dejarles saber que los filo está presentando un evento nuevo que va a estar sucediendo los primeros domingos de cada mes en la piscina de lecheverría lecheverría centro recreativo en el veado que todo el mundo conoce el horario es de 5 a 10 de la noche y de 5 a 6 mujeres completamente gratis una hora feliz un happy hour de mujeres gratis así que y en temprano es rap y funk en la piscina de lecheverría yo estaré haciendo de dj hay otros días invitados también siempre tratamos de algo diferente un poco de freestyle un poco de break dance pero queremos que esto sea básicamente un lugar para pasarla bien para que una vez al menos podemos encontrar toda la gente que le gusta el pop que le gusta la moña que le gusta el funk pueda ir ahí y pasarla bien los primeros domingos de cada mes este domingo el día 5 de febrero así que no te lo vas a perder el eslogan es usa tu trusa así que nos vemos ahí en la piscina de lecheverría cambio y fuera doble filo estamos verdaderamente muy contenta fue un año maravilloso para el grupo como había planteado estuvimos en el festival de la juventud los estudiantes estuvimos en haití en un festival folclórico y también estuvimos en los campamentos de verano en francia estamos muy contentas este año porque se nos ha otorgado una sede donde poder desarrollarnos este trabajo que como bien dijiste es bien difícil estamos en nuestro 17 aniversario y seguimos seguimos siendo mujeres que tocan tambores batá ahí pensamos desarrollar talleres vocacionales para jóvenes para niños y ver también la posibilidad de tener nuestra cantera a pesar de que este trabajo ya ha calado en muchos jóvenes y que están hay agrupaciones de este tipo ya por todo el país es un placer estar aquí en piso 6 las peñas habituales de opinión todos los viernes a las nueve y media de la noche en la asociación yoruba ahí los estamos esperando disfrutando de un espectáculo muy amplio en el cual pueden desarrollar todas las clases y estéticas del folclore cubano yo los invito los segundos sábados de cada mes a la casa de áfrica en la casa museo de áfrica ahí tenemos nuestro espacio que se llama el chequete a las tres de la tarde obra pía y mercaderes hola piso 6 soy el iván sama uno de los directores de la sonora cubana de la parte musical y estamos aquí porque estamos celebrando los 11 años de vida artística de la sonora cubana comenzamos con una actividad que hicimos el día 15 en en buena vista que tuvo bastante asistencia de público muchas gracias a toda esa gente que asistió ahí la gente mi barrio continuamos con actividades en unidades militares universidades tenemos una gira por los municipios de las provincias artemisa y mayaveque y además de eso todas las actividades que se presenten alrededor de de esta de esta festividad la orquesta además de hacer la música tradicional que fue la característica fundamental que se basó la sonora cubana cuando comenzó ahora estamos incursionando en el género de la música popular bailable y además el reggaetón porque tenemos incluido un rapero en la orquesta el muchacho que tenemos aquí edil eminencia que es el que hace la función la fusión de de rapeo en los números de reggaetón además tengo también aquí conmigo a libre nuestra cantante que hace las canciones más más suave las baladas la salsa tranquila romántica y además eso también es este invera también así que bueno ya ustedes saben aquí estamos con usted una vez más sonora cubana los pícaros de la habana para todos los televidentes el día 10 en el parque de diversiones a la mar a las seis de la tarde se está presentando brevaje man con su cuerpo de baile y mano armada es un espectáculo por la agencia cubana de rap y el día 25 de febrero en la piscina de río cristal no pierdan la oportunidad de tener un concierto único de este artista sumado con sexto sentido y otros los esperamos no pierdan la oportunidad de sabrociar el buen rap cubano una vez más a piso se dirá sea por darnos la posibilidad hoy el palacio la rumba día 4 el concierto vamos a tener todos los sábados a interactivo mañana domingo vamos a hacer por primera vez el espacio la rumba la timba joven un espacio que va a estar dirigiendo musicalmente el maestro león limonta del cual estamos muy agradecidos limonta trabajando con los jóvenes como siempre seguimos arribita y vamos a tener el día 10 un concierto muy especial muy esperado de habana de primera el proyecto team cuba gracias a todos los músicos que están participando el proyecto team cuba los músicos de camagüey de santiago de cienfuegos de la habana vamos a estar haciendo la gala por los 10 años de cuerda viva en estos días sorpresa para el team cubano nos dieron esa posibilidad sobre el disco no podemos todavía no estamos en función de qué disquera acogido el disco pero si están las negociaciones tanto por mi music como por la eren no hemos decidido nada estamos esperando decidir las cosas con el disco pero muy contento porque el proyecto ha estado bien acogido por allá andan las cosas con la rumba una vez más gracias a piso 6 y nos vemos en el parque trillo frente al parque trillo y palacio la rumba todo el poder para volar a donde usted quiere llegar el disco de alma está celebrando sus 10 años de vida artística este joven cantante llega hasta piso 6 para contarnos cómo lo va a celebrar esta es la última exclusiva de piso 6 bueno hola a todos los seguidores de piso 6 mi nombre es maiko damas y me viene a dar un certifico para acá para dar un adelanto de lo que estamos haciendo ahora mismo estamos o sea estoy celebrando mis 10 años de carrera artística estamos trabajando en la segunda producción independiente por ahora no tenemos seguimos sin disquera voy a debutar en esta segunda producción como como compositor osmán espinoza va a poner de nuevo su bolígrafo si se puede decir así en esta en este de este segundo disco y también un compositor se llama carlos se le que le ha compuesto a cantantes mundialmente súper reconocidos como ricky martin luis fonzi chayanne en fin él escuchó el tema de si tú volvieras de la autoridad de osmán espinoza y enseguida me contactó y me creo que sí se podía cantar la cuna de sus temas y por supuesto con con tremendo honor y tremendo y tremendo orgullo y y nada me estoy presentando todos los lunes en el salón bolero de dos ardenias los sábados en el salón rojo del capri y ahora mismo estamos inaugurando los viernes en un espacio aquí en la casona de 17 junto a panfilo a luís silva mi amigo luís silva y les recomiendo que pasen por allá porque eso se pone riquísimo y entonces todo esto es a partir de las 10 de la noche entonces el 11 de febrero atención el 11 de febrero de febrero a partir de las 8 o más tardar 9 de la noche voy a estar realizando por la juventud y anticipando también el día de los enamorados es un concierto súper un mega concierto un mega concierto en la escalinata de la universidad de la habana con artistas súper 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 de lujo no lo voy a adelantar porque a lo mejor tú sabes se cae ¿sabes cómo es eso en la música? pero bueno si tengo dos grandes de la música y ahí lo dejo en incógnita y también voy a realizar mi primera gira mi primera gira por Artex el primero empieza la gira el primero el primero de marzo hasta el 28 vamos a empezar por Urguín y terminamos aquí en La Habana en el teatro astral que está en Infanta sin mal recuerdo y bueno nada eso es lo prontito que tenemos así y hay las peñas frijas y habituales gracias a todos los medios a la radio a la televisión gracias a CARE por confiar en una vez más en mi carrera a todo el colectivo y por supuesto como siempre he dicho a mi equipo de trabajo y más siempre he dicho que más del 50% de la carrera de un artista se le debe a ustedes al público y sinceramente muchísimas gracias por seguir apoyándonos y seguir escuchándonos al mismo tiempo mi nombre es Maiko D'Alma los quiero muchísimo chao les saludo a pesos y ya nos queda tiempo para más nos vamos con el último video de Maiko D'Alma yo soy Yulia y los espero la próxima semana El no sabe que existo que te robas mis besos que conmigo se desahoga tu cuerpo alguna que otra madrugada cuando te da por volar Él no sabe de mí que conoces mi cama que me llamas cuando decides escaparte y refugiarte entre mis sabanas Él no sufre nada yo sé que tú duermes con Él y sé que de noche te entregas que le odias a veces pero que no le dejas a ver quién sufre más o Él o yo yo que sé que a mí me tocan las vigajas que me dejan las obras de su amor los abrazos que desechan a ver quién sufre más o Él o yo o Él o yo a ver quién sufre más Él no sabe de mí que descargas tu rabia que en mí puedes liberar el alma Él no sabe de mí Él no sufre nada yo sé que tú duermes con Él y sé que de noche te entregas que le odias a veces pero que no le dejas a ver quién sufre más o Él o yo yo que sé que a mí me tocan las vigajas que me dejan las obras de su amor los abrazos que desechan a ver quién sufre más o Él o yo o Él o yo o Él o yo Él o yo yo sé que tú duermes con Él Feliz que de noche te entregas, que le odias a veces pero que no le dejas A ver, quien sufre más o él o yo Yo que sé que a mí me tocan las migajas que me deja Las obras de su amor, los abrazos que desecha A ver, quien sufre más o él o yo A ver, quien sufre más o él o yo A ver, quien sufre más o él o yo Gracias por ver el video